Antonio Ruiz Camacho, periodista independiente y colaborador de CINET en español. Es importante hablar otra vez de ética en este contexto en el que los periodistas están enfrentando un riesgo que antes no solían enfrentar y normalmente no solemos pensar que el ejercicio ético, apegarnos a la ética puede suponer no arriesgar nuestra vida o que nos va a proteger. Normalmente pensamos en la ética como una manera de hacer bien nuestro trabajo, pero no como algo que nos puede proteger de una amenaza de muerte o de ser víctimas de un ataque. Yo creo que por eso es importante volver a tocar esos temas. Para quienes tienen tiempo dando seguimiento al acontecer periodístico en este país, parece un poquito idealista pensar que el buen ejercicio ético, periodístico, pudiera protegerte un poco, ¿no? Sí, puede ser un poco idealista, pero es la única manera en la que tú puedes tener control sobre la información. Hay muchas cosas que no controlas en el proceso de la información, pero la parte que tú puedes controlar es cómo ejercitas tú el trabajo periodístico. Ahora que estás en Estados Unidos, ¿ves que los periodistas mexicanos batallan más pudiendo aplicar los principios éticos en su ejercicio profesional? Podría decir que sí, es más difícil, sobre todo depende también de las regiones y tiene que ver mucho con los recursos que puedan tener los medios de comunicación y los entornos de violencia. No es lo mismo cubrir, yo que sé, en Estados Unidos cubrir a los políticos que cubrirlos aquí en un entorno de violencia o yo que sé, volver, si te vas al Medio Oriente, a un entorno donde hay una guerra civil. Entonces, tiene que ver un poco con el tamaño de los medios, con los recursos que tienen y con el entorno de violencia en el que se mueven. Y en ese sentido yo creo que México está atravesando un momento bastante complicado. ¿Tú crees que es posible aplicar los principios éticos en estas condiciones? Yo creo que sí, es una cuestión de tenerlo en cuenta y al mismo tiempo no es algo a lo que nadie está obligado a trabajar como periodista y si llega un momento en que es muy difícil cumplir con estos preceptos, pues tal vez es mejor optar por una profesión o por una manera de vida que no implique tener esos dilemas morales, porque finalmente no cumplir con esos preceptos nos puede poner en riesgo, ¿sabes? Si finalmente estás tomando un partido o no cumples con este tipo de preceptos lo que estás haciendo no solamente es entregar información que tal vez sea cuestionable o endeble sino que te estás poniendo en riesgo a ti mismo como periodista al no ir por esa senda. ¿Qué es lo que te llamó más la atención en cuanto a la reacción de algunos de los participantes, de las inquietudes que ellos tienen? Yo creo que lo que fue muy interesante es poder entablar un debate y una discusión sobre precisamente la manera de hacer periodismo con un grupo de periodistas que vienen como de diferentes lugares y con diferentes experiencias desde periodistas locales, a lo mejor de medios muy pequeños, que se ven todo el tiempo con estos retos de tener que publicar muchas notas o que a lo mejor no están tan acostumbrados a ejercer el periodismo de una manera tan sistemática hasta otros medios, como tuvimos el caso de Zeta, que tienen más experiencia, que han sido objeto de ataques que son objeto de acoso de manera constante por parte de ciertos grupos de poder y que aún así siguen apegados o intentan apegarse en lo posible a los principios éticos lo cual demuestra que pese a las amenazas es posible por lo menos intentar hacerlo entonces me parece que el hecho de que se pueda discutir estos temas entre un grupo de periodistas que tiene diferentes perspectivas es lo que enriquece y lo que hace que todos aprendamos unos de otros eso fue lo que me pareció lo más interesante